Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo con el Tangle Tower y la inestimable compañía de Lauriel. ¡Holgi! Él es el fangor, el dueño del canal. Sí, también es el presentado. Y el Tangle Tower es un juego donde ha muerto una persona, pero lo importante es que hay una señora que es guapísima y maravillosa y estupenda y nos gusta un montón. ¡Dentro intro! Vamos a la habitación de la caniche. Sí. ¿No hay tantas habitaciones como parecía en un principio? Hombre, ¿no hay tantas? ¡Cuarto de Fifi! Es verdad que se llama Fifi. Me voy a olvidar. Le ha llamado a la caniche y no te ha sorprendido nada. ¡Fifi! No es tan chungo como Poppy Pointer, pero al menos... Te daba por la izquierda. ¿Qué es esto? ¿Cajas? De cosas. ¿Tiene un colchón en el suelo? ¿Esta niña no la quiere nadie? ¡Un nuevo sospechoso! No pienses que te librarás de mis preguntas solo porque seas un osito. Soy un inocente, le prometo. Sí. Eso, cuéntaselo al juez. Se ha venido súper arriba la chica, ¿eh? Yo no sé por nada, pero yo quiero que el osito vuelva a hablar. No sé qué vida será, pero apuesto a que tiene un 99% de azúcar. Te leería los ingredientes, pero no pone nada en la lata. Ojo, qué peligro. Eso es aún peor. Libros. Bonita habitación. Es un desorden. Dudo, desorden. Pero sí. El mapa parece importante. ¿Te ibas a decir algo? La lupa. La lupa gigante no te gusta. Es una lupa gigante. He dicho que empezábamos por la izquierda. Vale, vale. Sí, sí, tiene algo pinchado aquí. ¿Qué es todo esto? ¡Un puzzle! Ay, Dios, la relación. No, esperaré. O sea, las flechas puedo entender que sean relaciones. Los números alrededor ya me pierdo. Espera, ¿cuándo nos ha dibujado nosotros? No, no nos ha dibujado nosotros. Sí, fíjate. Tú estás abajo y yo estoy a la izquierda. Hostia, sí. Es verdad. Es muy cierto. ¿Esta chica del futuro? No sé. Me hace un poco la sospecha todo esto. Hay un señor que tiene dos flechas. Tú y yo estamos relacionados. Sí. Y hay solo un señor con dos flechas. El de la cabeza y de tejado. Que creo que es el padre de Poppy Pointer. Sí. Pero no está relacionado con Poppy Pointer. Es que creo que estos son parejas. Fíjate que está el señor con Flora. Poppy Pointer creo que es la del interrogante al lado. Que está con el que hemos visto en el jardín. O sea, en una foto de un jardín. Vimos en su momento. Y creo que el señor del tejado igual tiene un amante o algo. Entendido que era mucho más fácil poner las parejas de lado en vez de cruzar las flechas. Pero bueno. Para ser científica se complica mucho la vida. Un momento, un momento. Vuelve a abrirlo. No puedo. No toques nada. No toques nada. Un momento, un momento. Que estoy sacando la calculadora del móvil. Porque tengo que sumar dos y dos. Y mi móvil no arranca. Estúpido móvil. ¿Qué cálculo quieres hacer? Quiero hacer una división. Vale. A 13,90. ¿El 44,5? ¿Tu partido por 3,2? Sí. Es que era por ver si daba algún número que estuviera en la piz. Pero no. No es lo que hace. Bueno. ¿Te has dado cuenta de quien no está aquí? La puerta. No está a la puerta. Ni Fifi. Freya. Freya. Y Fifi. Ay, la propia Fifi. Muy bien, muy bien visto. Muy bien. ¿Has dado cuenta de que hemos deducido lo mismo pero con el personaje que no tocaba? Sí. Silencio. ¿Nos ha salido el ogro? Espía profesional, por algún motivo. Es un cama. ¿Es una cama? Apenas. Apenas. A ver. Pues es una cama doble, ¿eh? Yo no os pon nada, pero Fifi estará durmiendo en el suelo, pero está durmiendo anchita, ¿sabes? Hace la estrella de mar cuando se... Parece un microscopio de gran tamaño. ¿Puedo tocarlo? Examinar mejor. ¿No dijo que había construido un microscopio? Sí, cuando era joven, pero... No estoy segura de que esto sea un microscopio. Desliza horizontalmente las cuatro lentes de aumento hasta las posiciones correctas. Para hacer la llave que hay debajo. Sí, supongo. Pero... Esto... Pues no lo sé. A ver, ¿te fijas que...? No, lo tienen cada una. Sí. Apartalas todas, llévalas todas a la izquierda. Vale. Hay algunas que aumentan más y algunas que aumentan menos. Y una que rebaja. Vale, coge la que tiene más pluses y llévala a la parte en la que el dibujito es más pequeño. ¿Qué es este? No. ¿No? ¿Por qué no? Vuelve a llevar todas las lentes a la izquierda. Vale. ¿Este? Sí. Entiendo que el del menos será en esto porque es muy grande. Sí. Puede ser. Este probablemente aquí. Ajá. ¿Y este aquí? Vale. Ah, joder. Nunca me acuerdo que tenemos que pulsar esto. Supongo que no es así. No, porque creo que la cabeza de la llave nos quedó tomada. Vale. ¿Qué me has dicho? Ah, mira, si está abajo. ¿Está abajo lo que tenemos que hacer? Sí, si es lo que. Vale, a ver, es que no te había oído. Es que estaban hablando los personajes. Ay. Y no, espera, porque la llave queda un poquito interrumpida, ¿ves? No mucho, pero un poquito. Es que es este trozo. Es que... No, no, es que es lo que dices. Pues este trozo es demasiado... Un poquito menos. Ahí, ahí, espera. Ah, coño, espera, ahí está. A ver si no os lo cuentan. Lo tengo. Estoy impresionada. Ha sonado como si se hubiera abierto. Sí, está encima de una pequeña caja de metal. Hay un libro dentro. Diario secreto. Diario secreto. Cuarto de fifi. Un libro con uso. Parece un diario. Está cerrado con un extraño dispositivo de metal. ¿Cómo que extraño dispositivo de metal? Pues... O sea, ¿de qué mundo venís que los casetes son normales? Y las quejas fuertes no. Una explicación quiero. Hombre, para un diario un poco exagerado es. Bueno, sí. Lo curioso es que no den la opción de... En plan, de que sepas la combinación ni nada. ¿Qué es ese libro grande del escritorio? Parece algo que ha estado escribiendo Fifi. ¿Es una pista? Espero que no. Un mes sabemos que sugeren. Solo son un montón de notas sobre sus experimentos de microbiología. A ver, la lupa. Es una lupa. Una bien grande. ¿Cómo es que tú no tienes una así? ¿Por qué? Porque soy detective. ¿Por qué? Porque soy detective. ¿También debería empezar a fumar en pipa? No sabrías encenderla. No ha contestado. Carteles caseros. Este es sobre el teorema de Pitágoras. No. No he oído hablar de ese grupo. ¿Son buenos? Hostia manchado. A ver esto. Una bonita ventana ornamentada. Con unas vistas geniales al lado. Se supone que debemos buscar pistas. No pasar el valor del inmueble. Y aquí verás hojas de papel que la dueña emplea para tapar la luz cultural innecesaria. Un truco sencillo, pero transforma el espacio. Candelabros de cristal súper elegantes. No sé. A mí me parecen anticuados. Además, coge mucho polvo. La latita amarilla que hay al fondo sobre un montón de espacios. Fórmulas científicas. Probablemente. Lo conozco abiertamente, que no tengo ni idea de lo que significa. La latita. Estos son muchos libros. Pues ya está. A ver, la basura. Cosas que tiró Fifi. ¿Vas a rebuscar en la papelera? No, no sería digno de mi categoría. Gracias. Apuesto que en cinco minutos ya estás escarbando ahí. Ahí está. O sea, claramente está ahí la pista que descifra todo el misterio. Y no la estamos cogiendo. ¿Crees que nos falta algo? Hay una aparita que baja. No, pero mira un momento las pistas que teníamos. Había un dibujito de Poppy Pointer. ¿En los dibujos de Freya? Sí. Hawkshaw. Ese sale en los dibujos de Fifi. Sí. Sí, es el que está enlazado con el cabeza de tejado. Sí. Por algún motivo. Hola. No sabemos. Bueno, esta habitación parece que está. ¿Dónde quieres ir? Tenemos uno, dos, tres, cuatro opciones. ¿Podemos seguir haciendo el sentido antihorario o volver arriba? ¿Abajo a la derecha? Tup, 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 tup. Ah, hemos salido de la casa. ¡Uepa! Hawkshaw. Redemption. Plaza de piedra. El banco. Hay una placa de metal en el banco. ¿Tiene algún mensaje grabado? Creo que lo tuvo en algún momento. Pero alguien lo ha raspado. Antes ponía tonto el que lo lea. Una pequeña e inútil torre de piedra. No sé, podría ser un buen escondite. ¿Quieres jugar al escondite? Podrías convencerme. Este reloj. Eso es un reloj. Si lo es, es un reloj con cuatro caras. ¿Examinar mejor? Señora, no nos haga caso, ¿eh? Nosotros solo estamos cogiendo su reloj. La seta gigante no nos preocupa. Supongo que no dice la hora. Sí, pero no he llegado todavía. Entonces, ¿qué hace? Gira los discos hasta las cuatro manecillas estén en la posición correcta. Oh, Dios mío. ¿Cuál es la posición correcta? ¿Cuál es el que estás moviendo? El de la izquierda de todo. Ajá. Pues eso es un tres. Sí, pero... El seis, déjalo en la tres. Eh... Eh, ¿ves? Las tres. Y el otro te lo pone en las nueve. Eh... Cuando mueves el reloj de la izquierda de todo, hace un tres. Y cuando mueves y mueves al mismo tiempo, el reloj de las seis. Vale, porque seis no puede ser porque está abajo. Pero nueve aquí, sí. Esto es claramente un dos. Un doce, de hecho. Ah, vale. Sí, cierto. Y... Esto es un seis. Son tres, nueve, doce y seis. Ah, coño, pues sí. No, fuck, el nueve. ¡Ah! Joder, sí, ya estaba. Cabe la puta. Ah, este me mueve tres. Odio estos porque es que no los entiendo para nada. Me cuestan la vida. Yo hubiera seguido dándole... La manecilla del nueve, creo. Otra vuelta a la manecilla del nueve. Sentido antihorario, completa, ¿cómo? Sentido horario a la manecilla del nueve. Para ver qué pasa. Al menos se mueven de forma uniforme, que en otros no y es bastante peñazo. A ver, este... Espera, si subiéramos este... Espera, si subiéramos este... ¿Sí? Eh... 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eh... Oh, era eso. Buen trabajo. Está bien que siempre eres tú quien soluciona todos los puzles. No, no, pero te has quedado que es como que... Como que yo los entiendo y tú los resuelves. Eh... Pues es verdad. Has resuelto tú alguno también, aunque yo moví las manecillas. Pero es verdad que normalmente yo no entiendo un carajo hasta que tú lo dices y cuando lo dices es como... Ah, espera, es esto. Es que el del... El de la foto y el monstruo, la palmera y demás, no está viendo para nada. De repente dijiste... ¿Y si es desde el otro punto de vista? Y miro el otro mapa y digo... Mira, es ese. De pura casualidad. ¿Qué hay en la caja? ¿Qué hay en la caja? Una especie de herramienta pequeña parece un telescopio. Al menos no es una cabeza. Aunque no estoy muy seguro de lo que es. Lente pequeña. Una pequeña herramienta de latón con una lente curva de cristal. Tiene un tornillo en la base. ¿Por qué ésta venga a meter cosas en cajitas complicadas? ¿Verdad? Tenemos un montón de pistas. Seta gigante. ¿Has visto en una zona seta tan grande? En la vida real, ¿no? Oye, lo que yo hago en mis horas libres con el SD es cosa mía, ¿eh? Digo, con... Con el SD y buscando en Google Seta gigante. Es Tangle Tower. Es Tangle Tower. No la encontraba. Es una serpiente marina. Convertida en piedra por un majo. Ah, si tú lo dices. ¿Qué le pasó a la cabeza? Decapinada. Por el mismo mago. Tiene sentido si te paras a pensarlo. ¿El cristal gigante de la derecha? Una gigantesca piedra preciosa llena de plantas. También llamada Invernadero. Muy bien. Puentecito. Ahora sí. Tiene pinta de estar a punto de desmoronarse. Grimor, tú primero. ¡Uy! ¡Ay, Dios! Vaya, bonita capa. ¿Lo leo yo? Vale, estoy... Tú leíste a Fifi, así que este me tocaría a mí, ¿no? O como es una chica, ¿quieres hacerlo tú? ¿Es una chica? Por la voz lo parece, que no lo estás oyendo, claro. Venga, lo hago yo. Vosotros no sois Fellow ni Pointer. Seguro que me arrepentiré nada más preguntarlo, pero... ¿Quiénes sois y tenéis una Juanola? Me llamo Sally y este es mi atlaterre. Grimoire. Detective privado, Grimoire. En serio, tú eres detective. Si es una broma, no es de buen gusto. ¿Y tú quién eres? Detective privada, Hawkshawk. Bueno... Mola, Hawkshawk es un nombre más chulo que Grimoire. Quizás debería hacerme atlaterre suya. No, no, estarás tú también en el caso de Freya Fellow. Eso es información confidencial entre mi cliente y yo. Obviamente, a ti ni te va ni te viene. Pero un detective de verdad, un rival de Shonen de los que valen, se abstiene de revelar información a personas desconocidas. Vale. Ahora, si no os importa, tengo trabajo que hacer. ¿La intensiva? Pues yo no por nada, señora intensa. Pero usted una lente metida dentro de un reloj de cuatro movidas y no la ha cogido. O sea, que detective bien, pero el diógenes lo lleva un poquito mal. O sea, la estamos criticando por no tener síndrome de higienes. Comento. No tengo ningún interés en dar detalles personales. Aunque seas una de las posibles sospechosas del asesinato, porque yo, persona que veo en esta isla, persona que es sospechosa. Muy bien, hagamos una pequeña excepción. Pregunta. ¿Qué está haciendo aquí? Estoy en un caso, a instancias de mi cliente. ¿Cuánto tiempo llevas en Tangle Tower? 133 horas. Cinco días y medio. ¿Para quién trabajas? Simpática. No estoy autorizada a responder a eso. Para el Imperio. Trabaja para el Imperio de Star Wars. Venga, os permito una pregunta más. ¿Para el Imperio? ¿Qué delito estás? ¿Cómo te hiciste esa cicatriz? Flipa. ¿De verdad lo crees? ¡Se la ha hecho ella! Se tropezó corriendo con tijeras. Está pintada para parecer más cool. Casualmente, terminé de examinar el cuarto de flora en la mañana anterior al asesinato. ¿Puedes repetir que se te ha cortado un poco? No sé. No sé. ¿Pero qué es, detective presciente? Es Minority Report, pero detective. He estado investigando todas y cada una de las habitaciones de Tangle Tower. La suya era una de las últimas de mi lista. ¿Encontraste algo inusual? Guapa. Guapa. Nada, salvo una fina capa de polvo y una atmósfera de lúgubre melanco. Bueno... ¿Jesús? ¿Se encontraba Flora allí en ese momento? Durante mi registro, estuvo todo el tiempo contemplando el cielo por la ventana abierta. Muy de Flora, sí. Y alguien pensó en cerrársela o si acaso. No me dijo ni una palabra, aunque me dijeron que ese comportamiento sería de esperar. ¿Qué hiciste después? Pasé las primeras horas de la tarde mirando en la biblioteca. Tarde más tiempo de lo debido. Fiona deja esa habitación en un estado de desorden permanente. ¿Fiona también estaba en la biblioteca? Esperaba que hiciera acto de presencia, pero no fue así. ¿Y tú te quedaste en la biblioteca el resto del día? No tanto. ¿Eh? A ver, la declaración. A ver qué nos dice. Más o menos al principio de la tarde, mi examen de la biblioteca se vio interrumpido e inesperadamente. ¿Cómo será cuando es pequeñita? Eh, perdón. ¡Uy, uy, uy! Que gritaban mucho, que había follón. Y es Pookie cuando es pequeñita así. Salí de la biblioteca, pero antes de poder iniciar mi ascenso apareció el profesor Pointer. Salió de la escalera de los Pointer, cruzó el vestíbulo y comenzó a subir por la escalera de los Fellow. Nuestras miradas se cruzaron. Estaba sin aliento. Se abrió un botón de la camisa. Algo le había causado gran preocupación. Me dijo que no estorbara. Con voz sexy. Así lo hice. Decidí regresar a mi oficina en la Plaza de Piedra. ¿Qué? ¿Qué? Esta es tu oficina. ¿Y qué haces cuando llueve? Pero hija mía. Se pone debajo de la sed. Cuando cruzaba la puerta principal, a mi espalda oí la llamada de Penelo. Esta señora es un garrón. Estaba agarrada a la barandilla de la escalera Pointer, con clara inquietud y poca ropa. La escalera Pointer. Quería saber a dónde había ido el profesor Pointer y el Pitzer. Le dije lo que había acontecido. Acontecido, mancha. Entonces, ella también cruzó el vestíbulo y desapareció por la escalera Fel. Más que en ningún otro momento antes, me sentí como una intrusa en la casa. Me marché a la Plaza de Piedra. Los jardines estaban en silencio. No había señales de vida humana. Incluso el invernadero estaba sin su habitual inquilino. ¿Qué era? El novio de Poppy Pointer. Me percaté de que él también debía de estar enredado con lo que estuviera sucediendo en la Torre Fel. Pasó una hora sin nada digno de reseñar hasta que por fin apareció el jardinero. Él me dijo lo que había ocurrido. Su informe fue tan torpe y farragoso como el hombre que me... Joder, señora. ¿Parecía molesto? Estaba afectado. Eso resultaba obvio. Pero triste. ¿Apenado? No sabría decirlo. No entiendo las emociones humanas. Oye, en serio, ¿por qué? ¿Hay un personaje de Star Wars en una placita de piedra fuera de la casa? ¿Personaje de Star Wars qué? Intenta hablar con Diablo Detective de estos de era una noche lloviosa y tormentosa cuando apareció en mi despacho y creo que no la acaba de conseguir y no sé si está hecho adrede o no. Que sí, hombre, que le sale muy bien. Que le entró una cliente en la cocina con piernas que le llegaban hasta el suelo. Piernas que le llegaban hasta el suelo, sí. Si tiene hasta el casco de Darth Vader, ¿pero esto qué es? ¿Le quieres enseñar algo o comentarle algo de una persona en concreto? O tiramos pa'lante. ¿Flora? Enseñale a Flora, yo qué sé. Enseñemosle a Flora a todo el mundo, es muy bonita. Toda una estatua de estoicismo, ¿verdad? Para mí sería un sueño ser tan fría e indiferente como Flora. ¿Can relate? ¿Can relate? ¡Fuertísimo! Yo, vamos, can relate. Yo si le he un cursillo de cómo convertirse en Flora a Felu, me apunto, pero inmediatamente. ¿Crees que oculta algo? Tal vez. Tiene unos hábitos de los más extraños. Es un mujer lobo. He oído que apenas duerme, una hora aquí o allá, esporádicamente. ¡Qué héroa, tío! Eso, o el hombre lobo es el marido y ella es una vampira esa. Pero sí, dormir una sola hora, es que qué guay. Imagínate, tío, qué vida más guay. Sí. Qué manera de aprovechar el día, fantástico. ¡Buah! Bueno. Se pasa el resto del día mirando al cielo. Oye, igual paella esto es aprovecharlo, ¿no? No, sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Puede ser. Mmm... Pregúntale por Félix a ver si dice que huele a Caldofrán. ¿Y le habéis sacado algo útil? No estoy seguro, ¿y tú? Nada que merezca la pena plasmar en papel. Creo que sabe más de lo que deja entrever. Probablemente. Pero hablar con él es tan... Soporífero. Pobrecito. Un poco sí que ha dicho que huele a Caldofrán. Por cierto, ¿te has quedado que Freya aquí sí tiene el pelo verde? Bueno, aquí parece más verde que en otras, pero... Sí, parece más amarillo. Para mí. Es amarillo verdoso y para mí en todo el resto parece más amarillo que verde, pero bueno. Ves, para mí es verde amarillento. Bueno, pues... ¿Preguntamos algo más? No sé. Estoy seguro que todas las opciones tienen alguna coña graciosa, pero no sé si queremos hacerlas todas. No, yo agradecería un ratito de descansar porque igual la que necesita una cuarola a mí no soy yo. Sí, te voy a decir que en esta conversación yo apenas he participado y me sabe mal. Bueno, pues ya podemos volver en otro momento a hablar con ella. ¿Invernadero o otras habitaciones? ¿Invernadero? A ver si nos encontramos al maromo... ¡Invernadero! Hostia puta, está ahí. ¡Coño, qué susto! ¿Verdad? Me ha costado darme cuenta. Me cago en la mar. Madre mía. Y eso que está en un invernadero, llega a estar en un callejón oscuro y ya me cago directamente. Yo no descarto que este sea el hombre nuevo, eh. ¡Pero qué miedo, tío! Me está dando miedo de genuinamente de... ¡Que nos está mirando inquietantemente! Elf, hace el favor, empieza a mirar cosas, a tocar cosas, vámonos de aquí, me da miedo este señor. Bicho. Ese escarabajo está guapo. Parece como si tuviera poderes mágicos. Ok. ¿Esa es fruta? Tiene forma de fruta. Demasiado brillante para ser fruta. Creo que esa también brilla un poco. ¿Crees que será seguro comerla? ¿Pero qué os pasa? ¿Tenéis hambre? Va a ser que no. Tu personaje guida. Herramientas... ¿La flor que está...? Herramientas. ¿Qué? ¿Usa un jardinero? Para la jardinería. ¿Qué flor que...? Pero esto no es un jardín aquí, es todo macetas. ¿Has visto que hay una flor que está como escupiendo esporas misteriosas? No. ¿Dónde? Ah, vale, vale. Veo, veo, veo. Todas las flores de aquí presentan un aspecto como venenoso. ¿Las flores pueden ser venenosas? Usted, chaval. Cualquier cosa puede ser venenosa. Es bueno saberlo. Venga, en todas las partes donde tu personaje es cobardica, te ves en plan, sí, por supuesto. Ningún problema. Esta está en una pequeña maceta. Vale, esa sí que no es comestible, sin duda. Parece una piedra preciosa, ¿no crees? ¿No crees? Fruta en maceta. Una fruta en una maceta con una piel dura similar a una gema. La tierra de la maceta es de un color azul inusual. What? Opino parecido, sí. Creo que el mayor misterio es cómo la fruta en la maceta no se ha volcado del peso de la fruta. Sí, y más si es como una gema. Cestas colgadas están muy altas. Para ti, tal vez. Mira, pavo, que te doy una pata en los co... Solo mides 5 centímetros más que yo. 5 centímetros marcan la diferencia. Y en los brazos también. Bueno... A ver, esto tiene pinta de puzzle. Un pequeño gráfico de... Lo cierto es que no tengo ni idea de qué. Oye, ¿estos símbolos estaban en... Lo de Fifi? Puede ser. A ver, voy a hacer... No es un puzzle. No. Pero igual podemos volver luego a la habitación a ver si nos suenan de algo. Le voy a hacer una captura. A captura. Sí. ¿Qué te parece? No mucho. Vale, luego vamos a la habitación y miramos un momento. Hago ya este. ¡Ah! No te muevas. No te muevas. No te muevas. Nos están vigilando. ¿Has visto verdad que se le han iluminado los ojos? Sí, 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 sí. Me ha dado más miedo que todo el juego de Call of Tulu junto. Sí, lo veo. Es un poco grandote para esconderse entre los arbustos. ¿Alguien va a decir algo? ¿O nos quedamos intercambiando miradas? Eh, cierto, lo siento. Espera, ¿tiene la misma voz que tú? Bueno, digo, lo siento. Mucho mejor. Me llamo Sally, y el tipo que se esconde detrás de mí es el detective Grimoire. ¿Tú quién eres? Fitz Fellow, el jardinero. ¿Y por qué eres tan alto? No lo sé. ¿Y por qué te brillan los ojos? ¿Por qué nadie te está preguntando eso? Soy muy fan. ¿Por qué lleváis estos pelos que me trae? ¿Por qué llevas estos pelos, Fitz? También brazacos, eh. ¿Trabajas aquí, de jardinero? No cobro por hacerlo. Es solo... que me interesa. ¿Qué pasa con las plantas? Son todas un poco raras. Correcto. ¿Habéis visto el lago? ¿Ese gigantesco en lago verde y púrpura que rodea toda la casa? No. No, no lo he visto. El color es solo una consecuencia. ¿De qué? ¿Veneno? No es veneno. No para vosotros. ¡LOS HUMANOS! ¿Y qué tiene que ver eso con las plantas? El agua es la... No hay ninguna relación entre una planta. ¿Qué estabas diciendo? Que no hay ninguna relación entre una planta y el agua con la que se riegan. Ningún tipo, de ninguna clase. No hay relación. No puede haber relación ninguna. Acabemos el caso. El agua es la base de toda vida, como en cualquier otro lugar del planeta. Se forman nubes, cae la lluvia... El agua hace crecer las plantas. Los animales se comen las plantas. Cualquier cosa que hayas percibido como una irregularidad, es simplemente el resultado de ese ciclo hidrológico. ¿Podrías decir eso otra vez, pero como condensándolo? Como si hablaras con una persona un poco boba. El agua de nuestro lago causa la alteración impredecible del ADN. Algunas veces. ¿Alteración? Me gusta la mutación. Eso sería el término oficial. Para nosotros es normal. Solo la naturaleza. ¿Y tú eres el experto local en el tema? No. Yo solo soy el jardinero. O sea que... Esta gente bebe de esta agua y han dejado de ser humanos. Es lo que me están diciendo. Este es Fitzfellow y está liado con Poppy Pointer. O sea que es un fellow liado con una Pointer. Te digo que viviendo en la misma casa, en mitad de un lago... Me extraña poco que haya arroces. De hecho, mejor que haya arroces entre las dos casas que en la misma casa. También que el mozo me trae unos hombros que van de esquina a esquina de la pantalla del juego y escotazo. Eso es verdad. Que igual ya va a buscarlo, ¿eh? No como el profesor cabeza tejado que se ha soltado el botón cuando avista a la detective. Estuve en mi invernadero, regando y quitando malas hierbas. Suena emocionante. ¿Había alguien más por aquí? Al principio, no. Penélope llegó un poco más tarde. Le gusta mirar las flores, creo. ¿Hablasteis? Un poco, no demasiado. Los dos salimos del invernadero a primera hora de la tarde. Yo me subí a mi cuarto. Luego volví a salir, a quitar las malas hierbas de los jardines principales. No vi a nadie más. Después, subí al jardín que hay fuera de mi cuarto. Y... Déjame adivinar. ¿Regaste y quitaste malas hierbas? Correcto. ¿Te pasó algo ayer, Fitz? ¿Quiero decir muertos en la casa? Estaba en el jardín de la azotea. Reinaba el silencio. Y entonces... Dejó de hacerlo. No puedo describirlo. Pudo haber sido un grito. Pero no sonaba... Humano. Como nada en esta casa. Es un hombre lobo, es un hombre lobo. Pensamos que venía de la Torre de Flora, así que fuimos allí. ¿Pensamos? Ah, vale. Poppy estaba conmigo. No lo he dicho antes. No, has especificado que no habías hablado con nadie, de hecho, creo. La habitación de Flora estaba cerrada con llave. Eso es normal. La suele cerrar por adentro. Llamé a la puerta y grité. Nadie respondió. Nos preocupamos. ¿Echaste la puerta abajo? Así es. Poppy y yo entramos. Pero ella estaba allí, tumbada de espaldas. Flora también estaba allí, pero no reparé en ella al principio. Poppy dejó la habitación un momento y al poco regresó con su padre. Fifi también venía. Penélope llegó poco después, acompañada de Félix. Me pareció extraño, no se les suele ver juntos. Félix se hizo cargo. No había nada más que yo pudiera hacer para ayudar. Quería volver a mi habitación, pero me di cuenta de que nadie le había dicho nada a la detective Hawkshow. La encontré andando de un lado a otro en la plaza de piedra. Cuando me acerqué a ella, se puso a gritarme. Creo que estaba molesta porque la hubieran hecho esperar fuera tanto tiempo. Pero cuando le dije lo de Freya, se quedó muda. Vale. Pues... ¿Quieres hablarle de alguien o de algo? Hombre, no tenemos todavía Poppy Pointer, así que no se la podemos enseñar. Pero le podemos enseñar, yo que sé, a Flora. Yo es que opino que debemos enseñarle a Flora a todo el mundo. Incluidos los espectadores. Aprecio a Flora. Espero que esté bien. ¿Crees que tuvo algo que ver con el asesinato? De ninguna manera. Ella no causaría ningún sufrimiento adicional por propia voluntad. Adicional. Esa es una palabra curiosa. A nadie. Bueno, no recuerdo que vos le puse a Félix, así que espero que no vuelva a hablar nunca. Oye, te has dado cuenta que a mí esta pantalla... Dime. En esta pantalla no hemos resuelto ningún puzzle todavía. No, no he pensado. De hecho, creía que el dibujito sería un puzzle, pero no. La habitación de Fitch está abierta en la Torre Félix. ¿Nos van repartiendo las llaves o cómo va esto? Podría ser interesante. ¿Vamos ahora o luego? No, ahora. Luego, luego, luego. A ver, nos pasamos un momento por la habitación de... de Fifi. Pero no... Ah, bueno, yo decía de mirar un poco más el... Ah, vale. Estoy aquí. A ver... Espera, ¿qué? Tú ahora no ves... la captura. No, pero básicamente cada símbolo tenía un número. Sí. Y en concreto el símbolo que hay abajo, al lado de la X, por un medio... Ah, X, 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 no veo la X. No, abajo, derecha. Sí. Ah, el símbolo este. El más parecido está fuera de los cuadros y no tiene número. No, es que creo que no está, ¿no? Debe ser otra cosa. Igual sí que es otra cosa, simplemente no tiene nada que ver. Bueno, pues nos quedamos con que... O sea, claramente esos símbolos van a ser algo y, como dices, los números van a tener algo que ver en los del jardín. Creía que sería esto, pero parece que no. Es que no me ha parecido que hubiera nada más en el envergador. ¿A qué quieres que le dé? A las hojas de... No sé, palmera o algo así que hay en la parte delantera. ¿De la derecha? Sí. Es mayor de lo que me hubiera imaginado. ¿Vale? A las bolas de Navidad que están colgando de la rama de ahí detrás. Es cristal. Pero no se ve a través de él. No, no. Eso lo tenía que haber dicho yo. Perdón. Perdazo de Oxymoron. Eso lo serás tú. El fertilizante de abajo izquierdo. Sacos de tierra. Es tan azul. Es tan azul. Pues igual sí que es que no hay. Porque estamos aquí... No, tiene pinta que no. ¿Quieres hacer algo que no lleve mucho tiempo y terminamos el capítulo para no hacerlo súper largo? O hacemos otra habitación y que sea lo que... Vamos a hacer otro... Es que si hacemos otra habitación el problema es que vamos a conocer otro personaje casi seguro. Probablemente. A ver, podemos ir a la habitación del jardinero. Que no habrá nadie. Ya, pero esta tiene un jardín secreto. Bueno, sí, tira, tira, venga. Hacemos la habitación y el jardín ya lo hacemos en el próximo capítulo. No va a haber mucho, ¿no? Joder. Joder, Fitz. Cuarto de Fitz. A ver, veamos. Empecemos por la izquierda. Oh, wow. Oh, vaya. ¿Qué? Es un gran espacio vacío. Ninguna de estas lámparas tiene bombillas. Pero ¿qué le pasa a este pavo, tío? Solo son decorativas. Oh, Fitz. Sí, decoran muchísimo. Hostia, mira la comida, es que... Un vaso y un plato vacío. Pero está encerrado este pavo. Está... Está encarcelado aquí. Estaba recordando ahora que en la biblioteca tampoco hubo puzzle, ¿verdad? Pues sí, ahora mismo no me acuerdo. Creo que una caja debajo de la cama tiene pinta de puzzle y la puerta también. Así que... Parece que no todas las habitaciones tienen puzzle. Dan ganas de llorar de solo verlo. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Carta de mus. Ahí es una pequeña tarjeta de chamano. Alguien ha dibujado un corazón delante. Dentro pone parafits de Pepe. ¿Quién será? Qué misterio. Pipi. Otra plantita. Esa pobre planta. A mí me parece bastante sana. Sana, pero triste. Está mejor que las mías. Creo que preferiría estar fuera. Tiene dos hojas. Bueno, está mejor que las mías. Ya he visto tus plantas y tenías algunas que están muy bien. Había descubierto que la que creía que estaba muerta de hongos, en realidad lo que está es quemada por el sol. No parece blando. O sea que duerme encima de un madero, joder. Ventana. ¿Hay alguien fuera de la ventana? Algo fuera de la ventana. Probablemente solo sea una roca. ¿Estás segura? Hombre, a ver, salvo que sean dos personas cubiertas con una manta. Sí, son dos personas disfrazadas de caballo. De camello, más bien. Ana. No está muy bien escondida, ¿verdad? Hombre, ¿dónde la iba a esconder? Sí, no le hace falta, está cerrada. Sí, que como haya que tocar todos los maderos del suelo y uno sea secreto, me voy a cagar en todo. Es una cerradura de combinación. Más o menos. Reordena los trozos de papel para dar con la combinación del candado de la caja. Ajá. Vale, nos giran... Vale, el de arriba a izquierda, que es como verde clarito. Sí. Esa forma de triángulo parece que encaja en el de abajo... No, en la forma de triángulo. ¿Qué? Arriba a izquierda. Ah, vale, 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 vale. No, encaja de forma, pero no de dibujo. No vale. Sí. ¿Cómo? Sí. Ah. Que no, no... Mmm... Pero... O sea, sí que encaja. Solo hay un... O sea, hay un trozo que no, pero otro que sí. O sea, la parte de la flecha justo en el centro sí que encaja, pero el resto no. Yo creo que es un falso positivo. Puedo estar equivocado. Sí. Eso... O pueden combinarse de distintas formas. Tiene esto, que encajan un poco... Hay varias. Hay varias cosas. Porque esta es otra de las cosas que hay aquí. Como formas. Entonces, ¿esta forma que la consideramos? Más azul. Esta especie de 8. Pues es... Sí, porque en los otros no está. Espera, 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 espera. Tiene como... Menos redondita. O sea, el último... ¿Ves que tiene pinchitos? Sí. Mientras que el de al lado es completamente redondo. Ajá. Entonces, el primero que hemos visto era la flecha esta. La de la izquierda de todo. ¿Y estás seguro? Vale, sí. ¿Y estás seguro de que esas formas no se repiten en ninguna de las...? A ver... No, fíjate. No hay ninguna otra flecha. No hay ninguna otra flecha. Y esta flecha es distinta de la que hemos visto antes. La que hemos visto antes se parecía mucho a la del... La que hay ahora en la izquierda. Así que tenemos que encontrar dos combinaciones más. Ajá. Sí, esa especie de gotita. Que ya está puesta. Y nos quedaría el verde. Que yo ya me... Que tiene que hacerse... Mira la pieza azul. La pieza azul es que hacia la izquierda tiene como una especie de... Pues el centro es eso. Vale. Mira, este. Dentro es eso. Eh... Este. Y... ¡Ja, ja! Es este, ¿no? Creo que sí. A ver. Allá vamos. Perfecto. ¡Ja, ja! ¡Victoria! ¿Hay algo dentro? Sí, está montado en un paño. Espera. Es un poco siniestro. Bueno. ¿Eh? Una paleta de jardinería de metal con un patrón decorativo. Tiene un dibujo decorativo grabado y letras a los lados de un corazón. Poppy Pointer y Fritz Fellow. PP y FF. PP y FF. Pero es que PP y FF pueden ser absolutamente todos los miembros de la familia. Flora Fellow también. Ya, pero por contexto. Ya, por contexto puede ser Poppy Pointer o puede ser que el juego quiere que pensemos que es Poppy Pointer. Eh. A ver la puerta, que parece que es un puzzle también. Está cerrado pero de afuera. Pensé que estábamos en mitad de una torre. Lo estamos. ¿Qué es esa cosa junto al pomo? Desliza la tapa para abrirla, luego mueve las baldosas a los espacios correctos. ¿Por qué lo de esto? No, pero bueno. Eh. Sumo que no, pero... Tienes que pulsar. ¿Esos símbolos de lunas en los espacios están conectados? A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Eh, los símbolos de luna. ¿Qué quiere decir? Ah, conectados porque están juntos. No, no se mueve. Tal vez la información que necesitemos no está aquí. Mmm, ¿y dónde entonces? En otra parte. Sí, parece que no hemos encontrado la pista que nos ayuda a resolver esto. Ajá. Lo de la tapa me mata un poco, eh. Es como, ¿pa' qué? O sea, que no podemos llegar todavía... A ver, como siempre lo podemos hacer por fuerza bruta, pero no me súper apetece. O sea, probablemente en algún sitio hay un dibujo con una combinación de lunas y soles. Y, ¿sabes? Creo que esto podría formar parte de una pareja. ¿El qué? ¿Todo esto? Sí, hay algo acerca de estos símbolos. La dualidad del sol y la luna, ¿sabes? Ah, que igual Pipi tiene su propio candadito cerrando otra movida. Probablemente. Y esta es la combinación para abrir el candadito de Pipi. Y Pipi tiene la combinación para abrir este candado. Es posible. Hace captura de pantalla por si acaso. Sí. Si tú lo dices. Ah, calla, espera un momento. Que no sea que el jardín ese secreto se accede desde el cuarto de Pipi y desde el cuarto de Pipi. Lo he pensado, sí. Pero sí, tiene toda la pinta de que esta habitación será la de Pipi. ¿Lo podemos dejar aquí? Sí. Venga, vamos a ver a Flora. Flora. Nos despedimos con ella en primer plano. Ya que no sabemos qué más hacer. No puedo hacer nada con este candado. Y... Esperamos que a todos os haya gustado este capítulo en el que hemos conocido un par de personajes nuevos. A cada cual más raro. Y eso. Y nadie le pregunta al jardinero por qué coño le brillan los ojos. Es la primera pregunta que le habría hecho. Bueno, igual no si no quiero morir. Bueno, pero te dirá, porque he vivido el agua y entonces el agua me hace que los ojos me brillen morados. Porque el ADN y esas cosas. Ya iremos descubriendo quién es un hombre lobo y quién no. Bueno, esperemos que os haya gustado y hasta el próximo capítulo. Guapa. Nos vemos. Chao.